¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo a todos los amigos del canal Un Salto Cuántico Estamos ya en la post-trimería del World Ufology Congress Y cuando ya me iba a ir, estamos a punto de irnos, me he encontrado a María Dolores Oviols Que es la persona que quiero que conozcáis, tener una charla con ella ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien ¿Te lo has pasado bien? Encantada, sí, he pasado dos días, tres días, vaya, intensos, pero muy buenos Bien Muy buenos, sí, sí Pues el motivo de haberla parado es que, como sabéis en el canal Hay unos vídeos sobre el universo holográfico Y también de Michael Talbot Y también se ha desarrollado el trabajo de Thomas Campbell Y otro también de, bueno, que realmente el ser humano Puede poner el foco de su conciencia y también modular y procesar esta realidad Es un poco los vídeos que había hecho hasta entonces Y en uno de los comentarios me decía alguna persona Tienes que hablar con María Dolores Oviols Y de casualidad, tu amiga, no sé qué, se presentaron Y luego tú estabas ahí en segundo plano Y digo, ah, ¿tú eres María Dolores Oviols? Sí, fue, fue ayer eso, ¿no? Ayer, sí Entonces lo tomo como una sincronía Y entonces, bueno, sin planear nada Pues vamos a ver qué fluye, ¿no? Y vamos a hablar de estos temas que a ti te gustan Entonces, si quieres comenzar explicando un poco Qué es lo que tú haces o la orientación de tu trabajo Sí, bueno, yo lo que hago es una aproximación a la física cuántica conceptual Desde la filosofía de la ciencia, digamos, básicamente Mi aproximación no es matemática, pero es desde la filosofía de la ciencia Entonces, intento hacer una traducción a un lenguaje, digamos, de los conceptos de la física teórica A un lenguaje conceptual que sea lo máximo A mí lo que me interesa es que sea lo máximamente accesible para el mayor número de personas Claro Para que puedan acceder a este conocimiento Entonces, yo he llegado un poco a la conclusión Que la física cuántica es un instrumento nada casual en este sentido Muy, muy valioso para ayudar al despertar de conciencia, ¿no? Y sobre todo para... Es un gran instrumento para disolver un programa Que yo he llegado a la conclusión que lo llevamos... Que en principio lo llevamos todos, ¿no? Y que estamos en un proceso de disolución de este programa Que a veces se habla poco de él Que es un programa de escepticismo, ¿no? Es un programa que llevamos insertado ya desde que nacemos, ¿no? Es un inserto más de los que... Un implante, diríamos, más de los que llevamos, ¿no? Sí Y este... Es la codificación genética te refiero Exactamente Y este programa, pues, nos conduce a negar todo tipo de realidad Que está más allá de lo que podemos percibir con los sentidos externos Utilizados, digamos, en el marco, digamos, del sistema, ¿no? Es decir, en el marco de lo que permite este sentido llamado sentido común, ¿no? Sentido estándar, ¿no? Entonces todo lo que sale de ahí Este programa, digamos, que se dispara de una forma automática Por eso hablamos de un programa Pues tiende, pues, a negarlo A negarlo o a, de alguna manera O por lo menos a cuestionarlo todo Entonces, se cuestionan verdades y certezas Que ya se puede hablar de ello como certeza, ¿no? Que han sido probadas empíricamente Y que mucha gente A partir de este dispositivo Le cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Y ahí la ciencia La física cuántica, yo creo Que ha dado la vuelta a esto, ¿no? Sí, si me permite Es muy interesante lo que dices De la aproximación de la metafísica Pero es que es la clave Porque desde, digamos Desde las instancias controladoras De las conciencias regentes de este planeta Que son muy variopintas en su escala Sabrá a lo que me refiero Nos han pintado la física cuántica Y la física teórica Como complejas fórmulas matemáticas Indescifrables Aparte ya la gente ha perdido la capacidad de cálculo y tal Y dirá, es imposible que lo comprenda yo Y le echa para atrás Pero realmente La física teórica no son fórmulas matemáticas Siempre te ponen un tío con una pizarra Para que esto te repugne Sí, exactamente Pero no es así No es difícil de entender ni siquiera No, en absoluto Mira, voy a darte Voy a dar una pista con ello Un dato ahí, además Que una pista es un dato Dicho por los mismos físicos Sí Michoocaco, que lo tuvimos ayer ahí Sí En uno de sus libros Si no recuerdo mal Lo dice en su libro El titulado El hiperespacio Sí Dice exactamente que Cuando ellos utilizan como aplicación matemática Determinadas fórmulas Matemáticas Digamos que intentan aplicarlas En la cuarta dimensión Sí Ya no hablemos de la tercera Sino la cuarta dimensión Son, digamos Diríamos, son insufribles Porque son fórmulas Que son de una extensión increíble O sea, que ocupan No caben en la pizarra No caben en la pizarra Para decirlo de manera En cambio, cuando cogen El mismo concepto matemático Estrictamente matemático Y intentan aplicar este concepto En parámetros de quinta dimensión La fórmula se simplifica enormemente Interesante Y eso lo dice Michoocaco Y después hay otro dato respecto a esto Eduard Witten Que es uno de los También físicos teóricos De la física cuántica Eduard Witten Que es uno de los físicos teóricos Importantes de nuestra época Sí Que también es elogiado Por el mismo Michoocaco El mismo Witten dice Y admite Que él va al proceso inverso Que la gente cree Es decir Dice yo primero Voy al concepto Desde la física teórica Y después voy a buscar La fórmula matemática Pero primero intento deslindar Cuál es el concepto Y entonces es increíble Esto es muy interesante Porque precisamente El universo holográfico de Michael Talbot Se para a pensar Que incluso la aparición De los quarks En la realidad física Procede de la mente Del investigador Que se materializa Eso lo llega a decir Lo importante es La idealización Y luego ya le buscaremos La fórmula matemática Es muy interesante Esto que vas a comentar Esto es una confesión Esto es una confesión Dicho así En plan confesión Que hace el mismo Edward Witten Entonces yo te puedo asegurar Que a partir de este dato Que el mismo da A mí me desaparecieron Bastantes complejos ¿Por qué no? Bueno ¿Por qué no hacer? ¿Por qué no poder hacer Una aproximación A la física cuántica Desde el mundo conceptual? Claro Incluso utilizando Yo utilizo conceptos De la misma física teórica Pero también Utilizo conceptos Desde la filosofía También Y se puede hacer O sea Se puede hacer O sea Yo me he sentido Con este tipo de declaraciones Que los mismos físicos Me daban permiso Para decirlo De alguna manera Claro que sí Es decir Aquí en Cataluña Tenemos un físico Importante A este nivel Que quizá no ha salido mucho Por razones bastante obvias No ha salido mucho En los medios Pero es un gran físico Que es Artur Sala Y Artur Sala también Está de acuerdo Con este esquema Es decir Yo lo hablé con él Y realmente Se puede hacer Si te parece Vamos a ir un poco Analizando la evolución De la física teórica Y bueno Yo más o menos Empecé a investigarla Con el libro del BIPAN A los agujeros negros De Stephen Hawking Sobredimensionado Porque de algún modo Aunque hablaba De física teórica Tenía conceptos limitantes Si recuerda Que el libro Que estoy convencido Que lo habrás visto Hablaba de la teoría De la unificación Que no casaba La relatividad Con la física cuántica O física de partículas Como le llamaban Entonces decía Que bueno Que uno se aplica A lo macro La relatividad Pero que La física cuántica Con lo micro Pero claro Luego además Además eso Es un sofisma Porque en realidad Todo es física teórica Si La relatividad Es simplemente Un constructo Que se aplica A Bueno Que encaja con lo macro Pero en realidad A diferentes escalas La fórmula De la física teórica Son las válidas Y es que además El libro terminaba Hablando como posibilidad De unificación De la teoría de cuerdas Que en realidad Lo que está encubriendo Está encubriendo Deliberadamente Entiendo yo Me gusta buscar Los engaños De estos los engaños Y las trampas Lo que está Intentando ocultar Es que Las cuerdas Se refiere a vibración Que todo es frecuencia Y vibración Y nos lo estaban encubriendo ¿Me entiendes? Tenía malas sombras Es que yo eso lo explico Y me di cuenta Cuando hice un poco Lo que tú acabas De plantear La historia De la física cuántica De la misma física cuántica La física cuántica Tiene dos etapas Claro Cuando hablamos De física cuántica No debemos olvidar Que tiene De historia Por lo menos Tiene más de un siglo Sí Yo situo Más o menos El nacimiento De la física cuántica De forma reconocible En la época de Tesla De Nikola Tesla O sea En los años 10 Del siglo XX Sí Pero en realidad Esta física Tiene una primera etapa Que iría Desde estos años Hasta más o menos Los años 70 Finales de los 70 Casi podríamos decir Del siglo XX Que la física cuántica Experimenta su primera fase Y en esta primera fase Es muy curioso Porque es donde se queda Hawking Si yo pienso Casi Porque en esta primera fase En realidad Lo que ocurre Es que Sí que es una física Que habla del mundo Subatómico Sí que es una física Que habla de quarks Que habla de partículas De onda partícula Etcétera Pero es una física Que da un tratamiento A la onda partícula Mecánico Es decir Concibe el átomo Como partícula Como partícula Y básicamente como partícula Y sobre todo Como una pieza En el engranaje Entonces Esta física Considera que Hay unas leyes Lo que has dicho tú antes Que es encubridor También al mismo tiempo Que hay unas leyes Para el mundo macro Y hay unas leyes Para el mundo micro Lo cual carece sentido Porque todo está hecho de materia Claro Exactamente Entonces realmente no estamos Digamos De una manera clara Dentro de lo que es El mundo nuclear De la física cuántica Verdaderamente Hasta a partir De los años 70 Del siglo XX Hasta nuestros días En esta segunda fase Que en esta segunda fase Sí que la física cuántica Pega un salto ¿Cuántico? Totalmente Pega el salto cuántico ¿Y en qué consiste Este salto básicamente? Yo entiendo que este salto De entrada consiste en Deja de dar un tratamiento Al átomo Y a la onda partícula Digamos Como partícula Y por tanto Como No concibe el átomo Ya de forma Deja de concebir el átomo Como algo mecánico Que es lo que había ocurrido En la primera fase Sí Y por lo tanto Unifica la ley del universo Es decir La ley macro Sí No es distinta De la ley micro Y aquí hay un tema Muy clave Que es para mí El descubrimiento estrella De la física cuántica De la segunda fase El experimento de la rejilla Sí Pero Es una suerte Es una suerte para la humanidad Eso Pero la conclusión Que es eso Porque en realidad El experimento de la rejilla Es muy antiguo Es decir Pero no se había comprendido No se había comprendido El por qué La verdad que era una pregunta Que te iba a explicar Sí Porque todo el mundo Te habla del quantum ¿Qué es el quantum? Exactamente Te está explicando O sea Ya te explicaba Hawking El principio de la dualidad Onda corpúsculo Claro Se puede ver Exactamente Como el La onda partícula Claro Que es lo que Realmente se instala Claramente ahí La segunda fase Es que la segunda fase De la física cuántica Termina con el debate Onda o partícula Pero Es decir La naturaleza de la luz Sí Es dual La solución Pero es que la solución Es que se comportaba Como onda como partícula El experimento De tirar Digamos Un láser O una O Pues claro Tirar un láser Que funcionaba como onda o partícula Según Se estuviera observando En el experimento Sí Pero claro El tema es que Cuando se comporta No como partícula Sino como onda Pondré aquí un dibujito Para ilustrar Las rayas que se ven ¿Cómo que se ven como rayas? Claro Diferentes Muchas rayas Y no solamente dos Sí, pero fíjate Esto es un Fíjate en una cosa Esto es un planteamiento Que todavía está instalado En la primera fase Ajá En la segunda fase Se rompe con este planteamiento Porque la onda partícula Es onda y partículas Simultáneamente 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 Esto es lo que rompe El sentido común Pero es lo único Pero la conciencia La observación del experimento Sí Es lo que determina El comportamiento De uno a otro No, no Es lo que determina La percepción Porque en realidad La onda partícula Tiene la doble condición Ajá Entonces depende Del observador Eso Que manifiesta Una percepción A partir de la percepción Ajá Que manifestará A su percepción Una realidad u otra Genial, genial ¿Entiendes? Y esto es lo que se rompe En la segunda fase De la física cuántica Es que me gustaría Entrarme El concepto del quantum Porque Si pondría aquí Cuando se comporta como onda Las columnas que deja Se refiere A todas las posibilidades Que podían haber Rebotado las partículas Todas las posibilidades Por azarosas que sean Sí Las muestras Todas las posibilidades Que pudieran haber ocurrido Totalmente Totalmente Entonces que es el quantum Es que es un concepto emocionante El quantum es Que de algún modo O sea El quantum es toda La potencialidad Que puede pasar Exactamente Todo lo que puede pasar Y todo lo que puede pasar ¿Dónde está? En el quantum ¿Y qué va a pasar? Pues yo que sé Una de las posibilidades Exactamente Es decir El quantum es eso Pero el gran descubrimiento Del experimento de la rejilla Justamente es decir Que lo que va a manifestar Esta onda partícula Depende de la percepción Del observador Claro Y ahí está la clave Es decir La clave es entender Que la condición De doble naturaleza De onda partícula Es simultánea Es absolutamente simultánea Es decir La onda partícula Contiene todas las posibilidades Tanto como onda Como partícula Y las contiene simultáneamente Entonces Lo que se manifiesta Es lo que depende De la percepción Del nivel de percepción Del observador Es que la clave Es que todo el mundo Claro De ahí por eso Se ha dicho Y las antiguas tradiciones espirituales Las verdaderas La esencia De la espiritualidad No hablamos de aquí De religión Nada que se le parezca Habían reivindicado El poder de la intención Porque el poder de la intención Es el poder del observador Y este es el que manifiesta La realidad ¿Entiendes? Sí, sí La onda partícula Digamos en este aspecto No es separable De la percepción Del observador Entiendo Entiendo Está indisolublemente humilde Está indisoluble No es una La gente a veces entiende Cuando hablabas De onda partícula Que es alternativo Ahora onda Ahora partícula No, no La onda partícula Tiene la condición De onda partícula La doble naturaleza Simcutáneamente Ajá Pero esto La física cuántica No se da cuenta Hasta la segunda fase Ajá La primera fase No es consciente de eso ¿Por qué? Porque no ha Porque no ha Son sacado Todo el jugo Del experimento Ajá ¿Entiendes? Claro, claro Hasta que se ha analizado Exactamente Y después El gran descubrimiento De la física cuántica En la segunda fase El otro aspecto estrella Sí Es el descubrimiento De la fractalidad De la fractalidad Claro La fractalidad tiene dos Para mí tiene dos significados Uno es muy conocido Es el más conocido De todos Que es real Y es verdadero Pero hay otro Que está más oculto Que es el que conecta Con lo que estamos diciendo ahora El primer aspecto Es que Es el que conoce más La gente Que es que Cuando decimos Todo está en todo Y todo es una copia de todo Sí El principio holográfico El principio holográfico Este es el más conocido Pero para mí El segundo aspecto De lo que esconde La realidad De la fractalidad Del universo Que refleja la onda partícula Al mismo tiempo Es lo que yo he llamado La ausencia De En el mundo holográfico Teniendo en cuenta El mundo holográfico Hay una ausencia total De referencialidad ¿Qué quiere decir esto? Que el universo No tiene puntos de referencia Las piezas del universo Para llamarlas así No tiene otro punto de referencia Que no sea el universo mismo Entiendo Por eso no podemos hablar de medida Por eso ahí Según el principio holográfico Y el principio de fractalidad Que van muy unidos Claro que van Totalmente unidos ¿Qué es lo que ocurre? Porque un holograma Está compuesto Exactamente Es digamos Descomponible En fragmentos iguales A todo lo que lo compone Correcto Eso era Y entonces claro Es que la cuestión de todo esto El principio de fractalidad Es muy importante Pero no solo Tan importante Es el concepto de La conciencia Claro Evidentemente Todos son posibilidades ¿Y cuál va a pasar? La que tú enfoques Exactamente Cuando intentaré poner aquí un resumen del principio Pero sobre todo El aceite que ayuda a comprender esto ¿Vale? Para llamarlo de alguna manera Es cuando tú Consigues desprenderte De la idea tridimensional del universo Porque la idea de tridimensionalidad Llevamos pegada La idea de tridimensionalidad del universo Y el universo no es tridimensional Es frecuencia Claro Entonces la onda partícula La que es onda y partícula a la vez Ya lo hemos dicho No es una pieza Es frecuencia ¿Entiendes? Sí, sí, no perfectamente Porque la esencia del universo No es espacio-tiempo Eso es lo que se da cuenta Ahí no llegó Einstein Es decir Esto no es espacio-tiempo Ya ha llegado Kaku Ya ha llegado Gente como Edward Witten Etcétera Que es que se dan cuenta realmente Que todo es frecuencia Que el universo es frecuencia El universo no es espacio-tiempo En esencia Espacio-tiempo Es una percepción del observador Es un determinado nivel de percepción Del observador Por eso la física cuántica Ha dado la razón Al filósofo Kant ¿En qué sentido? En el sentido de que el espacio-tiempo Son instrumentos de percepción No están separables No son condiciones Esenciales del universo En este sentido ¿Entiendes? Sí, perfectamente Pero vamos a llevarlo Un paso más allá Realmente Cuando tú estudias Lo que es un holograma Esa, digamos Esa pieza descomponible Realmente Para que se vea el holograma Concretamente Necesitas proyectarle un láser Entonces La cuestión es que Ese láser Es nuestra conciencia O sea El foco de nuestra conciencia Claro Determina un poco Dentro del cuantum Que serían todas las posibilidades Determina la posibilidad Que se va a manifestar Que tú manifiestas Por tanto El concepto que a mí me apasiona más Actualmente Que todo es un viaje De la conciencia Claro Es todo un viaje De la conciencia Es decir Estas posibilidades No podemos interpretarlas En el sentido Espacio-temporal Claro Porque esto no es La esencia del universo Claro La esencia del universo Es frecuencia Y solamente desde ahí Es comprensible La teoría de cuerdas Tú no puedes Uno no puede entender La teoría de cuerdas Con una idea Del universo tridimensional Es imposible La teoría de cuerdas Solamente es comprensible Si tú entiendes Que la esencia del universo Es frecuencia Claro Sí, sí El aspecto tridimensional Es totalmente Sí accidental De nuestra percepción De cómo estamos construidos Claro, por supuesto Es un nivel de percepción Es un nivel de percepción Extremadamente precario Es más Yo Es un tipo de manifestación De la realidad Sí, sí, sí Que es absolutamente limitada Es precaria Es precaria Incluso diré más No solamente es precaria Sino que La extrapolación Que hemos hecho de esto Que es entender Que todo el universo Es tridimensional Esto nos ha llevado A una deformación Tan monumental Sí Que para desprogramármonos De ahí Y entender la esencia Del universo Está resultando Extremadamente costoso Porque han adoptado Un modelo mecanicista Es un modelo mecanicista Las masas Y parece ser Parece a veces Que nos hemos Nos hemos deshecho ya O nos hemos liberado De este modelo mecanicista Y no Quiero que te cuente una cosa Siempre me he planteado Para qué nos ponían de chicos A hacer los conjuntos Y los subconjuntos Metes pelotas en círculo Para adoptar un modelo mecanicista De que todos son pelotitas Claro, exactamente Tiene mala leche Está hecho adrede Creo que está hecho adrede No es casual Te voy a decir más Para asumirnos Y tengo que buscar Para alejarnos del concepto Y tengo que buscar un físico Que me dé de alguna manera A ver si puede compartir eso Pero yo He llegado a la conclusión Que solamente hay una onda partícula Una onda Claro Es una sola onda partícula Claro, la fuente La fuente original De la que hablaba muchas veces Y esta onda partícula Se distingue Digamos En miles Millones Infinitos De formas Digamos Porque se comporta Distintamente En diferentes grados De realidad De sutilidad Del mundo más sutil Al mundo más denso Pero en realidad Hay una sola onda partícula Es este uno Esa fuente original Que yo Es esta fuente original La defino como Una fuente consciente De energía electromagnética Que emite Hacia todas las frecuencias En todas las dimensiones Vale, pues claro La gente se cree Que solamente existe esto Pero no En los trabajos Que intentamos desarrollar Pues se explica De la realidad multidimensional Que nos estamos abriendo ahora Lo estamos empezando a comprender ahora Que tampoco así por culpa nuestra Que seamos muy torpes Que hemos estado dominados Por una serie de conciencias regresivas Llegamos a una serie de programas Muy profundos Que ni siquiera Nos han permitido entender Digamos La base del mundo físico Hemos confundido incluso Física con materia Es decir No hemos La palabra Esto es físico Quiero dar una prueba física Material Claro Yo cuando empezo a decir a la gente Que el alma es física Me dicen Pero que está diciendo Es que el alma es física Claro 21 gramos No solamente es física Sino que el alma es física Y es biológica A un nivel etérico Claro A un nivel etérico Pero es física Sí, sin duda Pasa que Claro, a nosotros Somos tan densos Que nos parece Exactamente Que no tiene El alma no tiene No tiene la composición material Claro No es No es No es molecular Pero sí que es atómica La cuestión es que Vamos a seguir Hemos hablado de la fuente Y claro La fuente pues se subdivide Fractalmente Creando Entiendo yo Una serie de logos solares Creaciones El caso es que nosotros Estamos atrapados aquí En un sitio Que estamos empezando A comprender ahora Y bueno Te quería plantear una teoría Esto es especulativo No lo he comentado con nadie Y bueno Cuando te he visto Digo No te vayas Que te quiero Hacer algunas preguntas Y esto es importante Mira Muchas veces estudiamos La influencia De los aliens Y entidades que están Fuera del tiempo lineal Y que manipulan a la humanidad Entonces cariños con tecnología Pueden pegar saltos en el tiempo O manipular un poco Nuestras líneas de tiempo Ya hay películas Que lo han explicado No dan información en películas Como si fuera una tontería Y a ver Que te parece Donde estamos atrapados Podría ser esto Un holocubo De seis dimensiones Tres espaciales Y tres temporales Y por lo que sea Percibimos solamente No sé El tiempo lineal Hacia adelante ¿Qué te parece este concepto? Sí Yo te diré Que exactamente A ver Digamos que Los atrapadores Sí No pueden ir mucho más Allá de los atrapados Ajá Esta es un poco la clave Sí Está un paso por delante Pero no mucho más No mucho más Eso no va Como nos han intentado En términos muy estándares Diríamos que no van más allá De la cuarta dimensión Ajá ¿Por qué? ¿Qué es la cuarta dimensión? Vamos a hablar un momento De la cuarta dimensión Hombre, por supuesto La cuarta dimensión Que a mí No me fue fácil Desde la mente Poder captar Lo que realmente es ¿No? Y llegar a A una conclusión De esto que llamamos La cuarta dimensión ¿No? La cuarta dimensión Dicen los Decían los Y dicen los físicos Incluso convencionales Que es el tiempo Es un fallo Vale La física cuántica Se ha acercado muchísimo más A lo que es la cuarta dimensión Sobre todo la física cuántica De la segunda fase La cuarta dimensión Es el tiempo Porque es El contexto Donde se encuentran Las líneas de tiempo Pero las líneas de tiempo Las líneas Las líneas Con lo cual Si hablamos Que es donde se encuentran Las líneas del tiempo Estamos hablando De un esquema Que no va mucho más allá Del tiempo tridimensional Digamos que Lo que añade La cuarta dimensión Es que te ofrece La posibilidad De ir para adelante Y para atrás Eso es Y de cambiar de línea Claro, por eso Y de cambiar de línea Que eso ya es mucho Cambiar de línea temporal De línea temporal Pero fíjate Que estamos hablando De un esquema Que no sale De las líneas Puedes saltar Puedes ir Para atrás Y para adelante Pero estás En el tiempo Está determinado Pero estás en el tiempo Pero ese es el quantum El quantum tampoco hay infinito Tiene un número finito De líneas Entiendes Bueno, el quantum Tal como se comporta En cuarta dimensión Claro, sí, sí, sí ¿Entiendes? Sí Entonces, claro Digamos que El atrapador No puede ir mucho más Allá del atrapado Interesante Esta es la clave Genial Para mí ¿No? Hombre, esto Algo más allá Sí Y ahora ¿Qué es lo que se está produciendo? Que estamos atrapando Al atrapador Al comprender todo esto Bajo esta comprensión Estamos atrapando Al atrapador Es más, mira Te voy a dar un dato Que, claro No se ve con quién Comentas todas estas cosas Y me resulta mucho más fácil En modo tertulia Con alguien que le gusten Estos temas Realmente Yo creo que la tecnología 3D5G El HAARP Y de Los Chentral incluso O el CERN Que siempre se habla Hay algunos autores Que decían Que en el CERN Querían De algún modo Son experimentos Para dominar líneas de tiempo Donde los Illuminati Y los aliens Que mandan A estos Illuminati Sigan mandando Y dominando Sobre las masas ¿No? Sería un poco la clave Entonces También la tecnología Del 5G Manipula esto La cuestión es que Esas bajas frecuencias Con las que nos inundan Constantemente Creo yo que No sé explicarlo bien Pero por eso Te lo digo Un poco como yo Lo creo Lo siento Y tú Si puedes Profundizar Alteran el quantum Y alteran la onda cuántica Las fluctuaciones En su provecho No sé por qué De hecho Los días que fumigan O que nos ponen la onda Evidentemente Están mal Te salen peor las cosas La línea de tiempo Es peor para ti Es más costosa Más mierder Por así decirlo Porque Están jugando con eso Ellos conocen esto Que todo es onda Y nos la están alterando El campo cuántico De forma que A nivel básico Manipulan el clima Eso no le importa Que lo denunciemos ¿Vale? Sí No, es que están manipulando El quantum Están metiendo La vibración natural De todo Para intentar Llevarnos a una línea De tiempo negativa Claro Porque es lo que te he dicho antes Fíjate Cuando hablamos De quantum Gracias Cuando hablamos de cuarta Quiero decir El quantum Se comporta a través De las líneas Vive a través De las líneas Vive a través de Pero vamos a Vamos a hablar De salto cuántico Sí Cuando se abandona La cuarta dimensión Y hablamos ya de quinta Sí Que es donde está Verdaderamente El salto importante Sobre lo cual hay gráficos Exactamente ¿Qué es lo que ocurre En quinta dimensión? ¿Cuál es La cosa más estrella Que ocurre En quinta dimensión? Explicable Desde la física cuántica Pues te diré Te vas fuera Del universo El universo No es que te vayas Fuera del universo Te vas fuera De las líneas De tiempo Del universo Puedes verla Desde fuera De todo el universo Exactamente ¿Y por qué te vas Fuera de las líneas De tiempo? Yo eso lo muestro La gente en casa Que viene Con una hoja de papel Ajá Lo muestro Con una hoja de papel ¿Qué es lo que ocurre? El universo Se vuelve Hablamos de sincronía Vale Vamos a partir de ahí Genial Hablamos de sincronía Te tengo un trabajo He hecho sobre la sincronía La sincronía Fíjate lo que quiere decir Aquí nos da la pista La misma palabra La sincronía Quiere decir Ausencia Sin cronos Ausencia de cronos Porque cronos Es la línea de tiempo ¿Vale? Entonces Cuando tú Pegas un salto A quinta Que dicho sea de paso Tenemos acceso ahora Hacer incursiones Por lo menos ¿Qué es lo Automáticamente ¿Qué es lo que ocurre? Tú dices Uno dice Tengo la sensación Que vivo en sincronía Correcto Cuando tú vives En sincronía Vives Con ausencia De la línea de cronos Y el universo Se vuelve Simétrico Dobla si tú Tienes una hoja No tengo papel Es igual Yo quiero ir Con esto Fíjate Con esto Yo quiero ir De ahí Intento coger Para ver Esto lo edito Aquí está la hoja ¿Vale? Vale Esta es la dirección Del organizador Del congreso ¿Tienes un boli? Sí Casual Sincrónicamente Tengo un boli Aquí Fácil Aquí está Tienes un boli Yo voy a dibujar Dos puntos Y es algo muy sencillo De demostrar Voy a demostrar Yo quiero ir de aquí Y desde hasta aquí Pero cuando estoy en quinta dimensión No necesito la línea El universo se dobla A mi intención Y eso es simetría Por lo tanto En quinta dimensión No es que haya sincronía Porque la palabra sincronía La interpretamos mal La interpretamos como coincidencia En el fondo Es que significa coincidencia Para nosotros sí Desde cuarta Y desde el concepto más mental De la mente inferior Es coincidencia No Sincronía Significa simetría del universo El universo se dobla A mi intención Sí Esto es lo de la película La matriz Al final cuando el tío despierta Claro Es esto Pasa así Y la pared Entonces que ocurre Que no solamente No necesito espacios Longitudinal No, no Es que no Ni siquiera Vivo ya en el tiempo Por eso se dice Que la quinta dimensión No es que sea el tiempo Es que no hay tiempo En cambio La cuarta es el tiempo Porque tienes el encuentro De todas las líneas De cronos Claro Lo que se dice Es que el tiempo Se percibe como El desplazamiento De las tres dimensiones físicas Por el espacio Hiperdimensional Que lo contiene Sí Esta es una explicación De Carl Sagan Más o menos Sí Pero claro El concepto que tú dices Es más revolucionario todavía Es mucho más elaborado Exactamente Este es un concepto Que sí Hay una serie de líneas De tiempo En la cuarta dimensión Por así explicarlo Como si fueran Por ejemplo Las líneas energéticas Del cuerpo humano Cuando nos muestran El tema de la acupuntura Hay una línea energética Exactamente Está lleno de líneas energéticas Todo es fractal Está lleno de líneas de tiempo Y tal Y eso está contenido En otro universo Todavía más grande Por eso se ha dicho Son bolsas dentro de bolsas De bolsas Sí Pero cuando tú abandonas La idea tridimensional La idea tridimensional Del universo No hay grande Ni pequeño Todo es frecuencia Y todo es fractalidad No existe la medida De grande y pequeño ¿Por qué? Porque la verdadera idea De fractalidad Es la que te induce A comprender Esencialmente El universo Que todos sus seres O vamos a decirlo De otra manera Todas sus manifestaciones No son comparables Más que en el universo mismo Entre ellas no No se puede decir Que una célula Es más grande Lo decimos Pero lo decimos Desde esta visión Tercer 4D Porque no se puede decir Que una célula Sea más grande Que una galaxia No No Porque una galaxia Es una célula De otro universo Claro Ahora lo entiendo Entiendes Perfectamente Esa es la verdadera idea De fractalidad La más escondida Pero es la más revolucionaria Y esta Y esta idea De fractalidad Es la que sí que puede sostener La segunda fase De la física cuántica No la primera Porque la primera A pesar De que habla De mundo subpatónico Que habla de partículas Y de ondas partículas Les da un tratamiento En el fondo mecánico Tridimensional Esa es la carga De profundidad negativa Que nos impide Avanzar Y oye Seguramente habrá visto El tema De la matriz divina Vale Trae un pequeño Un micro infarto De que casi no se crea Que pensamos Que se había perdido todo Continuamos Que no se grababa Menos más Menos más Apareció ahí milagrosamente Bueno La conversación seguía Porque Greg Braden En su libro La matriz divina Insiste mucho Que el universo No es local Y que no está En ningún sitio Exacto Que es un concepto rompedor Como que está En ningún sitio Pero si yo estoy aquí Donde El concepto tiene que estar Está diciendo Está diciendo Con palabras muy llanas Y muy sencillas Y muy entendedoras Que el universo No es local Porque no es local Yo digo No es local Como dice Bader Por supuesto Y no es Si no es local Quiere decir Que no es longitudinal Por lo tanto No es tridimensional O sea Todos esos mapas Que vemos El cono del universo La creación Y tal Exactamente Una construcción No es tridimensional El universo Esto A mi me ha ayudado Muchísimo entender Realmente Todos estos conceptos Lo que es el fotón Lo que es el Cuando hablan De vacío cuántico Digo claro Es que ahí Ahí está la trampa Que hemos hecho Además hemos hecho Hemos cometido Un doble error Porque primero Hemos entendido Que es tridimensional Que no lo es Y además Hemos hecho Una extrapolación De nuestra percepción Tridimensional A todo el universo A toda la Digamos A toda la realidad A todas las versiones De la realidad Multiverso Quiere decir Muchas versiones Del uno Fíjate Fíjate que la palabra Multiverso Literalmente quiere decir Muchas versiones Del universo Sí Multiverso Muchas versiones Del uno Pero es que nos creemos Que todo es físico Y que todo es un gente Con dos patas Y dos piernas Y existirán otras formas De vida y de expresión Por eso decimos Cuando decimos Nos vendrá Hablamos de los aliens Nos van a venir A visitar No, no Es que no No tienen por qué venir A través de un viaje De un viaje Claro que no Es ridículo Es decir No, no Es que aparecen O desaparecen Bueno, no, no Es que se manifiestan O no Dependiendo de la frecuencia Claro Tienen esa capacidad De viraje Claro Es decir Se van a Se van a Exactamente Se van a Se van a manifestar O no En relación a ti Dependiendo de tu frecuencia Que es lo que se manifiesta Claro Eso también Y que es lo que llega O no llega Llegar en el Y cuando Utilizamos ahí El verbo Llegar Casi es un verbo Que implica desplazamiento No, no, no Es manifestación Por eso hay una serie de palabras Que habría que cambiarlas Por ejemplo A mí me gusta mucho más hablar De manifestación Que no de creación Manifestación Porque todo está creado ya Entonces Depende de qué nivel De percepción tengamos Que vamos a manifestar Una realidad u otra Otra cosa Aunque sea No sé si te cambie mucho Para nosotros la realidad Sí Esto Hay una frase Que yo leí hace muchos años Justamente En un libro De la doctora Elizabeth Kubler-Ross Una mujer Que se dedicó A los enfermos terminales Que demostró Que hay vida Mucho más allá Del cuerpo De carbono Etcétera Una mujer Que a veces Puede estar olvidada Y le debemos Unas cuantas cosas Y esta frase No la entendí Hasta al cabo De un tiempo La física cuántica Me ayudó a entender Esta frase De la doctora Decía Debéis aprender A no confundir Lo real Con la realidad Lo real Con la realidad Exactamente Y esta frase Realmente me llegó Era una frase Dicha desde el corazón Desde la inteligencia cardíaca Pero es una frase Que es una realidad Es una verdad Como un templo Es decir Hemos confundido Lo real Es un constructo Lo que tú entiendes Por realidad Exactamente Es decir La realidad Es aquello que se manifiesta Lo real es todo A la pregunta Que decimos Que a veces Nos armamos un río Y decimos Pero que es lo real Lo real es todo Todo es real Claro Todo real Por eso la gente Que tiene percepciones subjetivas Que ve Todo es real Exactamente Todo es real Puede haber otras frecuencias Que se están manifestando Por supuesto Su percepción es subjetiva Exactamente Pero es real Y además Estoy en contacto con muchos Y me explican Cómo perciben Y la realidad Es la parte de lo real Que se manifiesta En tu contexto Y en tu vida Eso es la realidad Pero real es todo Todo es real Hay una cuestión también Sobre Por el tema de la sincronía Que lo he tratado mucho En profundidad Y que me parece interesante Tiene que ver con la sincronía Y con las emociones A ver si Lo podemos plantear De esta manera A veces cuando alguien Tiene un impacto emocional Muy fuerte Es cierto que ese impacto emocional Puede ser hiperdimensional Y te puede llegar Una onda de resonancia A ti mismo En el pasado O en el futuro Sí Se expande la emoción Boom Exactamente Va a pasar algo ¿Cómo has notado Que va a pasar algo? Porque cuando pasa En el quantum En esa línea de tiempo Como posibilidad Boom Se manifiesta Se expande De forma hiperdimensional Y te llega En la línea de tiempo Por eso Por supuesto Por eso se dice Que podemos cambiar Que a partir de una emoción Podemos cambiar el pasado Es interesante El pasado se puede cambiar Esto es un concepto También revolucionario De la física teórica Hay una palabra Que puede Quizás voy a utilizar Una palabra Para hablar de eso Que igual hay gente Que les Y lo comprendo Les implica una carga Es la palabra perdón Perdón Pero si tú Descontextualizas La palabra perdón Del contexto religioso Tradicional Y entiendes Que perdón Es haber aprendido En relación con alguien A vivir sin carga Respecto a esa persona Entiendes Que es el sentido profundo De la palabra perdón Perdonarlo Que es el vivir Exactamente Que tú Perdonarlo en el sentido De que en realidad Te perdonas a ti mismo Es decir Tú aprendes a vivir En relación a aquella situación Aquel contexto O aquella persona En concreto Aprendes a vivir sin carga Eso tiene el potencial De cambiar el pasado Cambia el pasado Eso cambia el pasado Eso cambia el pasado Incluso este cambio Tiene implicaciones En tu recuerdo Interesante Claro En tu propio recuerdo Por eso puedes cambiar el pasado Te ha cambiado la línea Exactamente Porque lo que manifiestas De este pasado Es distinto De cuando perdonas De cuando no has perdonado Luego también Claro Lo que yo veo que No sé La conciencia de algún modo De nuestra alma En este avatar De 3D No nos permite Tener tanta intuición Como quisiéramos ¿Cuál es digamos La mejor opción Para nosotros Dentro del quantum? El tema de la intuición Yo estoy seguro Que bueno Si no hubiera tanto veneno Ni tanto centrail Ni tanto harp y tal Sería más fácil Para nosotros plantearnos No, por ahí no le tiro Que me va a pasar algo Por aquí sí Sería ver líneas De tiempo futuro Las intuiciones Tienen la tienda De la física cuántica Totalmente Lo que pasa Que la intuición A veces También la interpretamos De una manera muy restringida Porque interpretamos La intuición Como en su aspecto Que también es un aspecto Importante de la intuición Esto que voy a decir Como el aspecto Premonitorio Pero es que en realidad La intuición Es un sentido interno Cognitivo A través de la intuición Conocemos 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 Y recordamos Las dos cosas La mejor opción La intuición Claro, la intuición sería Exactamente Creo que tengo que ir por aquí Sí, pero sobre todo Esto se enriquece mucho más Cuando empiezas a funcionar Desde la intuición Como con su valor cognitivo Para conocer la realidad Más Para comprender estos conceptos Con respecto a las premoniciones Exacto Y también es premonitoria Por supuesto Con respecto a las premoniciones Me gustaría también aclarar A ver si te parece interesante Claro, la gente dice He soñado una cosa Que creo que va a pasar Porque suelo acertar Yo creo que Has accedido en el quantum A una posibilidad Sí Quizás sirva como alerta Para intentar evitarlo Exactamente No tiene por qué ocurrir Las premoniciones No hay que ser agorero Es como lo que dicen Que es totalmente cierto Las profecías Las profecías No se han dicho Para que se cumplan Sino que la profecía La profecía Lo que te señala Es una posibilidad Sí, claro Pero esto también es revolucionario Porque hay gente Que siempre Claro Al tú procesar la realidad O sea, tú enfocas la conciencia Seguro que va a pasar esto Está escrito en la Biblia Si tú das a la Das a tu intuición Un valor cognitivo Es cuando interpretas esto Como posibilidades No como algo Que se va a producir Necesariamente De forma fatal Digamos Sino que es Lo ves como una Como tiene un valor Le das un significado cognitivo Lo ves como una posibilidad Dentro de lo que es el holograma ¿Entiendes? Perfectamente Es esto Este para mí Es el valor más profundo De la intuición Es que claro Y la intuición Cuando tú La desarrollas Se convierte En inspiración Y finalmente En canalización Y finalmente En canalización La canalización La canalización Es lo que te da acceso A realidades Que están En principio En bandas de frecuencia Distintas a las que tú Te mueves habitualmente Eso es la canalización Porque también entendemos Canalización En un sentido Muy restringido Claro Canalizar Canalizar Entidades Entidades Sin cuerpo Que te están dando Un mensaje verbal Etcétera No, no Tú estás canalizando Cuando realmente Estás utilizando Este sentido interno En el aspecto Más profundo Es decir Estás captando Realidades En las que tú No te mueves habitualmente Claro Y por lo tanto Cuando tú Estás canalizando Estás abriendo Realmente tu ser Yo le tengo Mucho respeto A esas canalizaciones Porque sabemos Que hay mucha Interferencia Maligna Evidentemente Queda un poco el tema Hay gente que cree Con toda la buena fe Que canalizan A personas Digamos A entidades Perdón Muy elevadas Y a veces no lo son Y son más feas Exactamente Es decir En este aspecto Por eso Todo eso es importante Darle un valor cognitivo A la intuición Y sobre el tema Tiene relación Con lo que estamos hablando De que Bueno Yo saqué un programita Que explicaba Que en el guión original De la película Matrix Los humanos No eran La pila O no suministraban Energía A esa ciudad cibernética Sino que eran Ayudaban a procesar Matrix Eran el procesador Serían como procesador De ese submundo virtual Entonces Nosotros procesamos Nuestra realidad Le podemos dar consistencia A toda esta Cada uno es co-creador De todo este mundo Claro Esto es un concepto También revolucionario Que nos lleva a un escenario Donde Claro Nosotros nos ha enseñado Siempre nos ha dicho Todo el mundo Hasta mañana Si Dios quiere Bueno Si Dios quiere O que Dios Del antiguo testamento Nos han hecho un lío Si quiere Dios Un tío con barba No Y es lo que quiera yo Sabes tú Porque yo creo la realidad Porque el gran reto ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Que es que aprendamos ya de una vez A ser soberanos a nivel Individual Individual y a nivel O sea lo que yo llamamos Seamos soberanos espiritualmente hablando Es decir, tenemos que aprender de una vez a ser soberanos Es decir, soberanos de nuestro ser Soberanos de nuestro ser Y no solamente de nuestro ser de aquí Sino de todo nuestro ser multidimensional Es decir, aprender a Dejamos poco a poco Cada uno a su ritmo Ir abandonando esta necesidad de tutores De guías Que me guíen Ya sé que no es fácil Hay momentos que uno lo necesita Pero intentar emprender esta dirección De soberanía Bueno, que realmente El último responsable de mi propio ser Soy yo mismo Y en este aspecto La soberanía espiritual nos está costando muchísimo Sí, claro Nos está costando muchísimo Ha habido tanta oscuridad que todo esto se está abriendo a la voz Claro, necesitamos que nos guíen Y quién habrá Y después del tránsito El señor es mi pastor, nada me falta Y todo el mundo repite Que me guíen Ya sé que no es fácil Hay momentos que uno lo necesita Pero intentar emprender esta dirección De soberanía De que realmente El último responsable de mi propio ser Soy yo mismo Y en este aspecto La soberanía espiritual Nos está costando muchísimo Sí, claro Ha habido tanta oscuridad Que todo esto se está abriendo a la voz Necesitamos que nos guíen Y quién habrá Y después del tránsito El señor es mi pastor Nada me falta Todo el mundo repitiendo Le da Necesita un pastor Exactamente Es decir Y quién me vendrá a buscar Y tengo que coger el túnel O no tengo que cogerlo Este tipo de cosas Y qué va a pasar Claro, qué va a pasar Y quién me va a acompañar Es decir Esto Qué va a pasar Todo el mundo se preocupa por eso Intenta tener Y quién va a venir La gran pregunta que yo Cuando doy el curso En casa del tránsito Digo bueno, ya lo sé Ahora vamos a tocar la parte Que es la que más os preocupa Que es Qué va a pasar Y quién va a venir Esas dos Las dos grandes interrogantes Qué va a pasar Y quién va a venir Que está todo abierto Entiendes Entonces Es intentar Mostrar caminos Para Instalarnos Cada vez más En esta soberanía De nuestro ser Claro, es que este es el tema El Juan Todo esto nos lleva A la frase del poeta De que no hay camino Sino que se hace camino Al andar Es esto La frase del poeta O sea Bueno Y sobre procesar la realidad Ahora que estamos descubriendo Que somos procesadores De nuestra realidad Y que esto sería Una realidad virtual Que nos han metido Que será como un juego Multijugador Donde Bueno Tú puedes con tu conciencia Modular tu parte de realidad Por eso tú Si adquieres niveles de conciencia Puedes manifestar cosas Tener sincronías Curvar la realidad a tu gusto En tu parcela de realidad Porque también Tenemos también Otra gente Que está luchando Con su conciencia Contra ti a veces O te están intentando dominar Sí Sí, sí, claro Siempre hay Siempre Hasta que De alguna manera Hasta que no salgamos De la cuarta Claro Estamos con el atrapador Evidentemente Sí, verdad Pasa que ahora La gran noticia Es lo que he dicho antes Que estamos atrapando Al atrapador Y claro El atrapador lo ve Lo ve Lo está viendo Y se está intentando Distanciar más Se esconde Se esconde Se esconde Porque dice Estos me alcanzan Estos me están alcanzando Sí Porque es lo que decíamos El atrapador No puede ir mucho más allá Claro Mira Hay una cuestión Sobre la realidad En la que estamos Que le da muchas vueltas Que siempre se ha dicho Que la materia que vemos Es el 4% De todo el universo Medible Entonces el 96% Que es Entonces realmente Yo creo que este universo Aunque lo veamos de fotones Es el reverso Es como si esto fuera Un plástico Es que no tengo un plástico Pero bueno Si esto fuera de plástico Es como si Tú aprietas por aquí La bolsa de plástico Y creas una bolsita así Tenemos una singularidad Que sería el sol central De la galaxia O del universo Que tiene que haber Algún tipo de punto central Que coge la materia De una zona hiperdimensional Y la va expulsando fuera Y va creando Se va organizando Con un modelo O sea Porque Ese 4% Estamos realmente En un pliegue De algo que nos contiene Que ha sido creado artificialmente Yo creo que Pasa que esto Bueno ¿Quién lo ha creado? Bueno Ya veremos quién lo ha hecho Pero alguien lo ha hecho Porque si no Es la única explicación De que el 4% De la materia física Sea de todo el espectro visible Del universo Y hay un 96 Esto es lo que Yo he hecho referencia Hace un momento Sí Este 4% Bueno Esto además es La tesis esta Del 4% Frente al 96 Que no sería Digamos Visible Accesible Etcétera Que es la materia La famosa materia Y energía oscura La materia oscura La materia oscura Y la energía oscura también Responde a esto Es decir Es el 4% Manifestado Como realidad Fundamentalmente tridimensional Responde a eso Justamente Es decir Lo que pasa Que el error La deformación grande La hemos hecho Cuando hemos hecho Y estamos haciendo Continuamente Extrapolación De este 4% A la totalidad Del universo ¿Entiendes? Este 4% Correspondería A la parte manifiesta En forma Digamos Tridimensional Lo que los filósofos dirían En forma fenoménica ¿No? Ajá Fenómeno ¿No? Lo que pasa que Claro El Es una forma de decir Estos 4 Estos tantos porcientos Ajá Es decir El 96% Restante Es la frecuencia Ajá Es el universo frecuencia Claro Es que Alguien cree que esto Ha sido creado Es profeso Para no sepa Para estar aquí Como campo de prueba Actualmente Yo creo que empezó Como un campo de prueba De experimentación de almas Para graduarse Y ha sido posteriormente Viciado Y sobre explotado No Es una experimenta A ver Nuestro universo Entendido así Dentro de este contexto Del 4% Universo tridimensional Mecánico Etcétera Todo eso Que hemos vivido Es Es la que Ha consistido En la creación De un experimento Para que podamos Vivir De la forma Más radical posible La idea de separación Y de densidad Es la experiencia Más grande De universidad De De universidad Me ha salido el inconsciente ¿No? De densidad Posible Claro Claro Para que el alma Viva Experimenta en eso Exactamente Lo que pasa Yo siempre digo lo mismo Cuando hablamos de experimento Claro Que es lo que ocurre Fíjate en la palabra Experimento Un experimento Nunca se sabe como acaba Está por ver Se empezó un experimento Pero cuando se trata De un experimento No sabes el resultado Tú no sabes el resultado Porque si no Ya no es un experimento Y es verdad Que el experimento Estamos De alguna manera Vislumbrando Que está a punto De terminar Pero ha terminado Está abierto Está abierto Todavía está abierto Bueno pero esto Cuando la gente pregunta Pero esto ¿Qué finalidad tenía? No tiene Todo es fractal Pero esto ¿Por qué se hizo? Y esto Bueno es un experimento ¿Y por qué Nos ha pasado todo esto? ¿Y por qué Se nos ha escapado De las manos? ¿Y por qué Hemos llegado hasta ahí? Bueno Hemos quedado Que se trataba De un experimento Y un experimento No se sabe Como termina Claro Porque si no Ya no es un experimento Es verdad Que estamos vislumbrando Que esto se está terminando Que esto se va cerrando Esta fase Esta fase Digamos Experimental Tan densa Tan extremadamente densa Sí que estamos vislumbrando eso Incluso la física Desde la física se dice ¿No? Pero claro Estamos todavía En el experimento Por lo tanto El desenlace final Total No sabemos todavía Cuál es Cuál será Al hilo de lo que comenta Me gusta Esa es la historia De entender claramente Cuando ser coherentes Cuando decimos Que hemos llegado A la conclusión Que es un experimento Claro Me gustaría hacerte Un comentario De que Esto tan denso Que comenta Se manifiesta En algo tan simple Como Que necesitas dormir Porque el alma Está aquí atrapado En el cuerpo Todo el rato 24x7 Es muy duro Entonces de vez en cuando Tiene que dormir Para desprenderse un poco Y salir a la A un estado Más etéreo Menos denso Menos denso Como por ejemplo Los delfines Necesitan de vez en cuando Salir fuera del mar Para respirar un poco Es como Duérmete un poco Sería Sí Qué duro está Y metido en el cuerpo Todo el día Por eso dormimos Por eso muchas veces Mira tío Esto que me duermo ya Que no puedo más El alma Diciendo Tío Corta ya un rato Un rato Esto es un coñazo No puedo más No, sí, sí, sí Porque es una experiencia Muy densa y muy dura Por eso tenemos que dormir Y luego bueno Con respecto al experimento Hoy en la conferencia De Alfred Webber Lo ha explicado Ahora mismo Las tres líneas Posibles más extras De tiempo sería Que la conciencia humana Se fusione Con una conciencia artificial Una inteligencia artificial Sí Que esto parece Que no se va a producir Parece ser Claro que es claro Esto digamos Nuestros hermanos De cuarta Más densos Creo que es una Es una pequeña guerrilla Que ellos empezaron Y han perdido Digamos esto Parece ser Que ya no Esta batalla Está perdida Por su parte Pero sigue Siguen dando Yo noto Como siguen dando caña Sigue dando caña Creo que no hay que relajarse Está bien Sí Esperar lo mejor Ellos querían encerrar La conciencia humana En la conciencia artificial Eso En la vida artificial Digamos Esa sería la línea de tiempo Una básica Otra sería Que bueno Que tras Mientras no se decide esto Vuelvas a encarnar en cuervos Para intentar ayudar Como alma ayudante Al despertar de la conciencia De todos los demás Y como tercera vía Que no te metas En el conducto de reencarnaciones Y te vayas de aquí Y llegas al 96% Del verdadero universo Y allí ya te buscas la vida En el mundo que sea Pases al universo libre Lo llamado universo libre O llamado K Por algunos autores Exactamente Entonces la cuestión es ¿Qué va a pasar? Pues depende de nuestro Foco de conciencia Claro Del granito de conciencia Que ponga cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Pero claro estamos ahí Cuando hacemos la pregunta De qué Que es lo mismo que decíamos Hace un momento ¿Qué va a pasar? ¿Y quién va a venir? Esas preguntas del millón Sí O cuál va a ser El desenlace final Yo siempre recuerdo Recordad que es un experimento Y si es un experimento No sabemos A ciencia cierta Totalmente Con una certeza absoluta Que es lo que va a pasar Un experimento interactivo Donde cada uno Su parte cuenta Exactamente 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 Bueno Me parece un mensaje Muy de esperanza ¿No? Sí Yo creo que sí Hay que Debemos tener que Va a ser un desenlace feliz Dice eso estoy seguro Sin duda ¿verdad? Sin duda va a ser un desenlace Si no no estaríamos grabando Otro programa Ni había muerto No podemos medirlo todavía Con pelos y señales Pero sí que podemos Vislumblar bastantes cosas Eso mismo que estábamos diciendo Hace un momento Y que Alfred Webre Lo ha confirmado Claramente Tanto en el taller Como en la conferencia general ¿No? De que el transhumanismo Desde la inteligencia artificial Ha perdido totalmente Su agenda Se ha ido al hoyo Eso es una gran noticia Eso Yo pienso que esto Es una gran noticia Claro Si Hombre Yo no quiero corregir Alfred Webre Pero sí diría Que tampoco hay que relajarse Es decir Ya hemos ganado Ya hemos ganado No, no Eso no Y hay un amigo mío Mi amigo Antonio De Fuente Palmera Que dice Que es un gran sabio De cosas Decía Hay que Tronco Tronco Es su frase Tronco Hay que Esperar lo mejor Preparándote para lo peor Es decir Estar alerta Pero esperar lo mejor Todo va a ser Pero sí La palabra relajarse No la No debemos tampoco Temerla Ni descalificarla Yo pienso que es importante Se puede estar Atento igual Eso Yo cuando hablo De eso justamente De la atención La palabra atención Es una de las tantas palabras Que le hemos dado Un significado inverso Tensión Sí Porque la palabra Fíjate La palabra atención Quiere decir Ausencia Ausencia de tensión Es decir Cuando tú estás centrado Estás en el aquí y la hora Realmente en el aquí y la hora Estás ausente de tensión No tienes tensión La vivencia del aquí y la hora Implica Ausencia de tensión ¿Por qué? Porque tú abandonas Cualquier expectativa Te relajas Entonces no esperas nada Vives en el aquí y la hora Vives en el no tiempo Si sales del no tiempo Si sales del tiempo Clarísimamente Y vives realmente El aquí y la hora Tienes una incursión En quinta dimensión Eso es muy interesante Interesante Y entonces Habría Con respecto a nuestra alma ¿Tú crees que habría Eso que acabo de decir Quien lo explica De una forma maravillosa Lo explica A veces Quizás Quizás A veces No es del todo pedagogo Pero cuando lo comprendes De la forma que lo explica Pues es Está diciendo una verdad Y como un templo Es el físico Jean-Pierre Garnier Vale Claro Te iba a hablar de eso De ese doble cuántico Multidimensional Que si estaría situado En un espacio multidimensional Donde ven todos nuestros Caminos posibles Claro El doble cuántico Es nuestro ser De quinta dimensión Este es el doble cuántico Y está ahí Está preso Está fuera Está libre Está libre Está libre Lo que pasa es que Se está acercando Tanto como puede Se está acercando Es lo que Las antiguas tradiciones Verdaderamente espirituales Decían Que llegaría un momento Que nos tendríamos Que encontrar a medio camino El ser nuestro De tercera y cuarta Tiene que ir a mitad de camino Para encontrarse Con nuestro ser de quinta Interesante Eso es lo que está ocurriendo Bien Bueno pues Hablando de tiempo Se me está acabando El tiempo de la cámara Porque tenemos ya Muy poca memoria Porque graba muchas cosas Y tal Y además creo Simplemente Hay una persona Que tiene que desalojar La sala Muchísimas gracias Bueno pues Entonces Eso si no te importa Fran muchísimas gracias Gracias a ti Y bueno tú Si quieres decir finalmente Que tú Da unos cursos En donde tú vives ¿No? Sí Yo estoy cerca de Manresa En San Fritos de Valles Y estoy dando cursos Desde Universalia Vale Se está Bueno pues Estoy dando cursos Desde este centro Que es En mi propia casa Que es Universalia Ya pues Un plazo La gente A que te buque Tenéis una página web A vuestra disposición Tenéis ya desde hace unos días Todo el calendario Ya montado de 2020 Porque yo voy con No voy con el año académico Sino con el año natural Es decir Todo empieza en enero Y acaba en diciembre Claro Entonces A vuestra disposición Y gracias a todos Por escucharnos Bueno gracias A Fran y a mí Ha sido un placer Bueno pues Chao Chao Un beso a todos Un saludo cuántico Chao 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 Gracias por ver el video.